La regidora de la etnia Cucapá, Laura Patricia Chilachay, solicitará al presidente municipal, Santos González Yescas, un apoyo para la instalación de luminaria y la posible pavimentación o emparejamiento de la zona. Estamos trabajando en eso, andamos queriendo arreglar las calles y un alumbrado público que nos hace falta parte de la reserva de la etnia Cucapá. Estoy esperando la respuesta del presidente y de Obras Públicas. Asimismo, comenta la regidora que está a la espera de la respuesta del presidente Santos y el director de Obras Públicas Municipales, el ingeniero Luis Lara, para una aprobación de esta solicitud. Realmente, a lo mejor pavimentadas no, ¿verdad? Si se pudiera, pues mejor. Realmente es que cuando llueve batallamos al salir, no sé, un tipo de arena que me echara, una emparejada, perdón, ahí, y el alumbrado hay una parte por donde está un empaque, está muy oscuro ese lado. Para finalizar, comenta la regidora que la escuela también se encuentra en malas condiciones, sin embargo, los dos puntos anteriormente dichos son los más importantes que se requieren hasta el momento. Midori Becerra, Meganoticias.